Mi nombre es Leonardo Castañeda, soy profesor del Observatorio Astronómico Nacional, director del grupo de Astronomía Galáctica y Gravitación y también del semillero de métodos numéricos en Dinámica Galáctica. Este es un campo que he venido desarrollando ya hace varios años con los estudiantes especialmente de Física y del Observatorio Astronómico Nacional, en el cual tenemos algunas contribuciones en el área y en el momento trabajamos en varios aspectos como la cinemática y dinámica de las galaxias y su relación con el campo cosmológico. En el semillero de métodos numéricos en la Dinámica Galáctica se han desarrollado múltiples proyectos como la creación, desarrollo e implementación de GalRodPype, una rutina construida en el lenguaje Python, la cual nos permite descomponer la curva de rotación de galaxias tipo disco en su componente de materia visible y componente oscura, trabajo que fue publicado en The New Astronomy el año pasado. Posterior a ello, se presentaron en el Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica 2019 investigaciones referentes a primeras implementaciones de GalRodPype con bases de datos como SMELTS y SPARC, además de la combinación con métodos de reconstrucción por efecto de lente gravitacional y la evidencia del amplio rango de aplicación de GalRodPype sobre SPARC. Dos tesis de maestría, la primera sobre lentes gravitacionales con dinámica galáctica y la segunda sobre la reconstrucción de perfiles de más abajo dicho efecto de lente, son reconocidas con mención meritoria. Además, en el Observatorio Astronómico Nacional se ofertan asignaturas como dinámica galáctica y astronomía galáctica relacionadas con el área. A futuro, profundizaremos en SPH y superposición de órbitas en dos tesis de maestría e implementación de GalRodPype con gravedad modificada en otra tesis. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.